Primera Sangre Primera Sangre Primera Sangre Primera Sangre Primera Sangre Primera Sangre Hey, qué río, pues, espero que estén bastante bien. Bueno, gente, les voy a traer unas opciones para que tengan un autopuntado bien potente antes que nada, pues, para que ustedes lo vayan calando. De hecho, este autopuntado viene siendo una sensibilidad que te va a sacar de apuros. Aún llevo un 20% que la estoy investigando. Realmente no había conjugado este tipo de opciones. Es algo raro, pero pues sí va bien. Esta vez dejé lo que viene siendo opciones de talback y lo que viene siendo opciones de opciones del desarrollador para ver qué funcionaba. Como les digo, hay que estar probando, pero todavía no le puedo decir que está a un 100% porque aún tengo problemitas ahí con los disparos. A veces mucha sensibilidad, muchas cosas, realmente son muchos puntos, pero se los quiero traer de una vez para que ustedes vayan explorando lo que es esta. A lo mejor el primero se la acostumbra, al segundo no. Y si me quieres comprar una configuración, te dejo el link del grupo en la descripción, en el primer comentario. Si este video llega a 10 likes, voy a estar ayudando a 3 plebes en directo. Y aparte que los voy a estar ayudando en directo, voy a seguir trayendo sensibilidades. Realmente, pues me intento esforzar todos los días para traerles mi video porque ahorita estoy en la escuela y todo lo demás. Y créanme que pues muy, muy, pero muy cansado. Aparte toqué a trabajar y todo lo demás. Pero bueno, perdón igual por traerles videos tan tarde. Realmente no estoy en mi casa para nada. Pero bueno, los quiero un montón. Gracias por verme. Vamos a empezar lunes con una sensibilidad que te va a sacar de apuros porque es lo que viene siendo. Y bueno, sigan disfrutando gente. Los quiero un montón. Voy a empezar acá de esta pantalla de inicio, de lo que viene siendo el celular. Antes que nada vamos a meternos en prueba de accesibilidad que lo tenemos acá donde están nuestras aplicaciones que utilizamos más. Espero se escuche bien si está pasando el camión ahorita. Perdón, perdón. Pero bueno, entramos a prueba de accesibilidad y lo que viene siendo en ajustes. Relación de contraste del texto lo vamos a cambiar. Esta es una sensibilidad que les va a ayudar demasiado. Bueno, lo tenemos en 12. Lo vamos a intentar poner en 0 y no nos va a dejar. Así que tiene que tener 1 por lo menos para que esta tenga su función. Tenga su valor equilibrado. Este igual 1 porque lo mismo es de 21. Después de hacer eso vamos a bajar el tamaño del objetivo táctil. Ahí escucho ruidos. En 1. Ok. Una vez que tengamos todo esto en 1 nos vamos a meter después acá en ajustes. Nos vamos a meter en TALBAC, sistema de actualizaciones. Perdón, funciones de accesibilidad. Accesibilidad y lo que viene siendo TALBAC. Más ajustes. Y van a activar las 10 opciones que están en configuración. Que viene siendo configuración para desarrolladores. Y en Donetsia, exploración de táctil lo va a dejar activado. Eso creo que viene activado por defecto. Y en Donetsia One lo vamos a poner en ACER otra vez. Bueno, no estaba en ACER. Creo que estaba en ONE. Y después de esto vamos a dejar 10 opciones. Que viene siendo seleccionar 10 eventos. Esto es opcional. Es algo que deberían tener todos ustedes. Esto lo voy actualizando por el tiempo. De hecho, después de este va a haber una más. Así que pues vamos primero lo más relax. Combinación de teclas, mapas de tecla táctico. Cuando hacemos acá, da la opción esta. Pero es mapa de teclas clásico. Después de todo eso nos lo vamos para atrás. Porque ya fuimos a mostrar lo que teníamos en TALBAC. Las 10 opciones que son muy importantes. Nos vamos a meter ahora en opciones de desarrollador. De acá. No, me confundí. De acá. Y bueno, y vamos a limitar. Y vamos a configurar todo esto. Cada vez, bueno, les recuerdo. Cada vez que ustedes apagan y prenden el teléfono. O lo reinician, se les desactiva todo esto. Así que viene siendo cuatro procesos como máximo. En donde dice perfil de procesamiento de GPU. En donde dice Dooms, you know, Adverse Shell. Lo vamos a activar. Ay, me activó otra cosa. Perdón, perdón. Me trabé, me trabé. Ok. Esos dos van a activar. Y vamos a activar. Nunca se les olvide lo que van a hacer los 16MP. Que es muy importante. Y esto. Ok. Después de este 16MB. Lo vamos a eliminar por fin. Sí. Nunca creí decirlo. Y lo vamos a dejar en uno. Y ahora sí. Entren en el juego. Les digo, esta es una sensibilidad que estoy calando. Aún me falta desarrollarla. Pero bueno. Pruébenla. Ah, y el DPI. Porque siempre me piden el DPI. Esto es muy exigente. El DPI es de 750. De hecho. Ay, le puse un 59 más. Por accidente. Se les lleva 50. Y ahora ponemos normal. Y eso es todo, gente. Nos vemos hasta la próxima.